¡Suscríbete! 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 ¿Ah? ¿Que fuiste tú quien lo tomó? Ay, igual eres tan lindo Muy bien, entonces tú vienes conmigo, pequeñín Creo que ahora quedó mejor que antes ¿Cómo está el ángelito revoltoso? Disfrutando de su librito, ¿verdad? Ay, qué ternurita Samba es un estilo de música brasileño Con un ritmo del son de los tambores, timbales, pequeños instrumentos de percusión Y el apito, el silbato casileño Que el director va tocando para controlar el ritmo de la música Si tan solo existiera un silbato para controlar a los bebés Oye Soy, es una pregunta casual, pero eh... ¿Cómo puedes descubrir si ya eres fan de Topo Jiyo? ¿Cuándo te vas a dormir en lugar de hasta mañana, dices? ¿Cuándo te vas a dormir en lugar de hasta mañana, dices? ¿Cuándo te vas a dormir en lugar de hasta mañana, dices? ¿Alguien ha visto a Jiyo? ¿Cuándo te vas a dormir en lugar de hasta mañana, dices? ¿Cuándo te vas a dormir en lugar de hasta mañana, dices? ¿Cuándo te vas a dormir en lugar de hasta mañana, dices? ¿Cuándo te vas a dormir en lugar de hasta mañana, dices? ¿Cuándo te vas a dormir en lugar de hasta mañana, dices? ¿Cuándo te vas a dormir en lugar de hasta mañana, dices? ¿Cuándo te vas a dormir en lugar de hasta mañana, dices? ¿Cuándo te vas a dormir en lugar de hasta mañana, dices? ¿Cuándo te vas a dormir en lugar de hasta mañana, dices? ¿Cuándo te vas a dormir en lugar de hasta mañana, dices? ¿Cuándo te vas a dormir en lugar de hasta mañana, dices? ¿Cuándo te vas a dormir en lugar de hasta mañana, dices? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Pero qué rico! Hecho con fruta natural, sin saborizantes, artificiales, sin preservantes, sin colorantes ¡Es rico! ¡Es hecho con fruta natural! ¡Es guap! ¡Es fruta! ¡Nuevo Lulú Achú! ¿Qué pasa Lulú Achú? Sé lo que tengo que hacer ¿Puedo sonarle la nariz? ¿Y si Lulú tiene fiebre? Le doy medicina de mentiras Y muchos abrazos ¡Venga live Lulú Achú! ¡De Hasbro! ¡Furrio, go, go! Mi cachorrita bailarina tiene mucho ritmo Le encanta caminar y bailar ¡Qué linda! ¡Me encanta Furrio, go, go! ¡My dancing pop! Conoce el nuevo horno de pasteles de Play-Doh Mira cómo se exponga tu pastel hasta que ¡dink! Decóralo con chispas de color en su interior ¡Empieza la fiesta! Es el gran horno de pasteles de Play-Doh Play-Doh, moldeando la imaginación ¡Oh! Esto es no bien ¡Y esto! ¡Furrio en plástico! Muchos juegos, risas, todo se ve fantástico Como el estreno de tu pochillo ¡Eso es un froso! Y nuevos episodios de Peppa Pig y Jorge el Curioso Y además, una sorpresa increíble ¿Quiénes serán esos amigos nuevos? En Discovery Kids no estamos en noviembre ¡No, no! ¡Estamos en noviembreástico! Yo soy Bean, un frijol que germinó y vino a dar a mesa grande Un lugar increíble para hacer arte Algunos aquí parecen habernos sido muy talentosos ¿Será que alguna vez logré crear una gran obra de arte? ¿Quién sabe? Pero hay algo que aprendí con mis amigos ¡Ser tú mismo ya es un arte! ¡Para Bean! ¡Una serie! Próxima semana, 1 a 20 de la tarde En Discovery Kids Regresamos con... Mini Mini Power Rockers ¡Otra vez no! Pequeñines, necesitan escuchar esto ¡Es el nuevo exceso y podría escucharlo para siempre! ¡Yay! En el cielo brilla el sol ¡Es el mismo que te gira la cabeza! ¡Yay! ¡Es genial, ¿verdad? ¡Es el mismo que te gira la cabeza! ¡Es el sol, es mi canción!